y 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 su Biblia en Filipenses 4, por favor. Filipenses 4. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor así, en el 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacéis y el Dios de paz estará con vosotros. Yo te invito a que podamos leer todos juntos a la de 1, 2, 3. Vamos a leer el versículo 9. El otro siguiente, por favor. Eso. ¿Está? Lo quiero leer desde aquí porque puede ser que la versión sea distinta. Dice la palabra del Señor. A ver si salen, no se preocupen. Ahí. Vamos a leer todo junto. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso hacéis y el Dios de paz estará con vosotros. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte. Si en estos días, yo le decía, oí, yo le pregunto a usted, ¿cuántos tienen más de 35 años aquí? ¿Cuántos levantan la mano? Yo no la levanto porque tengo miedo. Pero fíjese, hermano, si tenemos más de 35 años, hay términos que en estos días se están usando en el léxico general que nosotros ni lo entendemos. ¿A que sí? Yo, cuando lo escucho, me callo, lo apunto, voy a casa y lo busco para no parecer una vieja pasada de tiempo. Y no quedarme de pasada. ¿Sabe qué? Hay muchos perritos que se están usando y uno de ellos que se está usando en este tiempo y dice, esta es una influence. Dice, ¿la escucha por ahí? Muy famosa y que aquí así se dice, chico, ¿no? ¿En serio? ¿Sí? Bueno. Que usted haga de cuenta que es eso. ¿No sabe que de pronto se escucha esta cita, en este tiempo se escuchaba inclusive que algunas hasta se han matado y todo lo demás? Y así es todo muy famoso. Y yo me he puesto a buscar qué es esto, qué es aquello, ya hace tiempo. Y en estos días sintiendo la palabra del Señor que tenía que compartir con ustedes, estuve meditando también en el significado de lo que es una influencia. Miren, dice que se llama a una personalidad pública que se hizo famosa a través de Internet y que se encuentra en el ámbito digital, su principal ámbito de influencia. O sea, todo lo que es las redes es su principal ámbito de influencia. Se trata de personas con miles o millones de seguidores en las redes sociales. O sea que estas personas son personas que dentro de la sociedad tienen una influencia muy fuerte. Nosotros aquí, entre nosotros tenemos una de las muchachas, el Bibi, que tiene una fuerte influencia en un medio y se está levantando y dentro de poco va a ser famosa. Queridos, cuando dice, y dice más, que puede influir, escúchenme, que puede influir en la opinión de grandes grupos de personas. Qué fuerte. Una persona incluyendo en miles y hasta en millones de personas. La palabra influencia, queridos, no es bíblica, pero sí el concepto y la idea de lo que es influir. Fíjese usted que la influencia es la fuerza que el hombre tiene o el ser humano tiene para afectar a otras personas. Cuando nosotros pensamos en esto, es una fuerza que se tiene consciente o inconscientemente. Todo el tiempo estamos siendo influenciados y todo el tiempo estamos influenciando a los demás. Cuando decimos influencia, nosotros pensamos en los grandes artistas o en políticos o en escritores, en gente famosa que tiene una repercusión o como los influentes que estoy diciendo ahora, que tiene una repercusión y tiene una canalización en los medios y todo lo demás. Pero queridos, ellos son solamente un ejemplo. Tú y yo, todos los días, somos influenciados y influenciamos a los demás. Miren, cuando nosotros tenemos que pensar que todos vivimos dentro de una sociedad que es un engranaje y ese engranaje se va moviendo uno con los otros y cada una de las piezas de la sociedad va siendo una influencia o va tocando la otra pieza. ¿Se entiende? Ahora hay que hacer mucho más claro. Cada cosa, cada movimiento que nosotros hacemos, cada palabra que nosotros hacemos y damos, tiene efecto sobre los demás. Miren, hermanos, nosotros podemos influenciar para bien o para mal. Dile que estaba lo tuyo, tú puedes influenciar para bien o para mal, pero con fuerza libáselo, ¿eh? Con fuerza libáselo. Sí. Y miren, yo le quiero preguntar para hacerlo trabajar un poquito hoy. ¿Quién habrá sido la primera persona influenciada en la historia? Eva. ¿Saben quién? Eva. Recuerde, la primera persona influenciada fue Eva. Y la primera persona influenciada por otra persona, Eva. Ah, como lo sacó ahora, ¿no? Pero fíjese usted, ¿y la primera influenciador? ¿Quién ha sido? Satanás. Influenciando, pero para mal. Hermanos, en Génesis 3, 1 al 6 está esta parte de que nosotros estamos hablando. Y fíjese usted que Satanás influye y seduce a la mujer con una idea, con algo que él desea y que en realidad es mentira. Pero llega a influenciarla de tal forma que la mente de la mujer es trastornada y ella influencia en su marido y la mente de su marido es trastornada. ¡Qué fuerte, hermanos! Y fíjese usted que la mujer cae o la mujer cae porque la tentación fue tan fuerte que no pudo decir no o no quiso decir no. Porque a veces decimos, no puedo decir no, oye, pero realmente no quiso decir no. Porque ella tenía la libertad para escoger. Mire, la tentación produce que se diera a luz el pecado que había en la humanidad y que podía llegar a haber en la humanidad. Querido, todo empezó con una tentación, con un tentador y una persona que se dejó influenciar. ¿Por qué nos dejamos influenciar? Usted piensa cuando usted se deja influenciar por algo. ¿Por qué es? O porque hay una persona que a usted le agrada como es, una persona que le gusta como habla, una persona que le gusta como se mueve, una persona que le parece coherente lo que habla, o no, porque también los hay. Entonces usted empieza a asimilar, casi sin darse cuenta, aquella costumbre con lo que la otra persona tiene. Imagínese usted cuando a veces a usted, no sé si le habrá pasado ustedes que cuando le decía y le dice a sus hijos, estás actuando igual que fulano de tal. Y que son los amigos. Pero no son hijos tuyos, son hijos de otro. Pero como el otro tú haces y tu hijo empieza a actuarse. Y alguna vez a otros padres ya nos habrán dicho cuando éramos adolescentes. Estás igual que fulano de tal. Es tu amigo que no le lleves en la punta porque no habrán dicho los padres. Queridos, esa es la influencia que nosotros a veces podemos percibir. Mire, llevándolo a nosotros mismos, queridos, hay dos puntos importantes. ¿Quién nos ha influido a nosotros y nos sigue influyendo en la actualidad? Y a quién nosotros influimos también. ¿Eh? Les repito, quién nos ha influido a nosotros y quién nos está influyendo en la actualidad y a quién nosotros influimos. Mire, viendo lo primero, quién nos ha influido a nosotros y quién nos influye en la actualidad, todos en algún momento hemos recibido para bien o para mal una influencia, como les decía antes. Los familiares, los padres, pocos a veces han sido nuestros padres, puede ser que hayan sido pocos demostrativos, autoritarios, egocéntricos o a tal vez algunos han tenido padres amorosos, delicados, cariñosos, expresivos. Esa influencia ha marcado nuestras vidas hasta el punto que hoy día hay mucha gente que no puede ser afectiva con sus hijos porque no ha sentido esa paternidad, no ha sentido esa fuerza de lo que es el cariño, el afecto. Cuando nosotros veníamos ahora charlando con el pastor, veníamos charlando en lo que hace Dios y cómo Dios prepara, y él me decía cómo lo que hace Dios en la mente, dice cómo puede ser que, o sea, no cómo puede ser, sino lo que hace Dios, de que dice yo un hogar disgregado, un hogar disfuncional, y tú un hogar fusionado con afecto y cariño, y cómo Dios puede llevarnos a unirnos con una unión tan fuerte y tan bien coordinada entre nosotros. Ese era nuestro tema cuando veníamos, pensando en eso, porque a veces lo que hemos recibido en nuestra infancia no nos deja ser felices en el futuro. Cuando nosotros pensamos eso, nosotros podemos pensar que esa influencia en nuestra familia ha sido y es tan importante. También hay una influencia que hemos recibido y en la social, cuando de pronto la televisión, los amigos y los vicios que se mueven alrededor mío, alrededor tuyo, cuando hemos sido más jóvenes o hemos estado en unos años antes, o lo que sea, o actualmente está pasando, hoy las redes sociales influyen en la barbaridad y te llevan a cambiar el concepto de una forma, tú pensabas esto, pero ves otra cosa, y luego mira tú, y la gente es volátil porque se le cambian las ideas y se le cambia la mente. Hay una influencia también que hemos recibido y que estamos tal vez recibiendo, que es la influencia espiritual. Algunos han estado en iglesias donde se les ha enseñado cosas buenas y otras no tan buenas. Algunos vienen de sus países y piensan que aquí pueden impulsar y pueden meter las enseñanzas que reciben otro país y aquí es totalmente distinto el mundo. Lo único que seguro que aquí no se puede cambiar es la santidad. Pero todo lo demás tiene su adaptación al medio. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Cuando nosotros pensamos y vemos que inclusive hay iglesias donde se ha dado doctrinas diciendo que eran doctrinas pero en realidad eran formas de vestir, formas de moverse, formas de un montón de cosas, y nosotros a veces lo pensamos como diciendo era una doctrina. No, no era doctrina, son formas. Y a veces nosotros queremos influenciar donde estamos diciendo tiene que hacer esto y esto, pero tenemos que adaptarnos a dónde estamos y cómo estamos. Miren queridos, nuestro actuar es reflejo hoy día de lo que a nosotros se nos ha impulcado y se nos está impulcando en cada momento. A veces queridos tenemos que entender que lo que se nos ha impulcado no ha sido lo mejor. Por lo tanto, tenemos que mejorarlo. ¿Entienden? Cuando nosotros imaginamos un joven que al joven le dice que solamente si viste ropa de marca puede sentirse adaptado a la sociedad, puede sentirse bien, chachipiruli, puede sentirse que anda genial, que se mueve y que es igual que las manadas que andan por ahí. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? ¿Por qué? Porque hoy día, si no tienes marca, no te puedes adaptar a nosotros. Si no hablas como nosotros, no puedes ser de los nuestros. Y nosotros que estamos en una altura de la edad, posiblemente lo vemos como una atrapallada, como una cosa ahí inocente, pero los jóvenes es una tendencia muy fuerte. Es una tendencia muy fuerte y hace una presión muy fuerte. Y nosotros debemos orar mucho por nuestros jóvenes y adolescentes. Porque la presión en la sociedad es tan grande, es tan grande como esto de usar la ropa, pero no solo como esto. ¿Por qué no te vienes a una discoteca? ¿Por qué hay que ir a la iglesia con tu padre? ¿O por qué le hace caso a tu padre a una hora de llegar? ¿Para qué? Cosas así que van influenciando la mente de nuestros hijos y pueden ir deteriorando lo que tú le estás queriendo enseñar como padre en tu hogar. Queridos, todas estas influencias hacen que nuestros jóvenes sientan la presión de la casa y la presión del exterior. Entonces debemos orar por nuestros hijos para que nuestros hijos sean guardados en su corazón de todas estas cosas. Y aún enseñarles lo que hay afuera. ¿Por qué? Porque enseñándoles lo que hay afuera ellos se pueden preparar mejor para enfrentar esas situaciones. Miren hermanos, a veces hay gente que ha recibido en las relaciones amorosas, relaciones de pareja, ha recibido una influencia tan fuerte, a veces negativa, por experiencias malas del pasado, temen entrar en una nueva relación de noviazgo porque dicen, bueno, lo que pasé antes no quiero volver a pasar ahora. El asunto está y el secreto está en que tú seas sanado de lo que te hizo daño antes y de lo que hiciste mal antes para poder entrar en una relación nueva. Cuando hablo de esto estoy hablando de los que son solteros. ¿Me entiendes? No estoy hablando de pava mujer para agarrarse otra. No, estoy hablando de los que son solteros y están enfrentando esas decisiones. O los que son viudos, o los que están negociados, pero tienen que saber bien cómo hacer las cosas, hermanos. Como siempre decimos, cada caso es estudiar. Cada caso es estudiar. ¿Por qué? Porque cada caso tiene lo suyo. Miren, queridos, cuando nosotros tenemos que entender que pensamos estos son las influencias y muchas más que hay en el medio hacia nuestra vida. Pero ¿cómo estoy yo, hoy día, influenciando a los que están alrededor mío? Mira, la influencia que los padres ejercen en los hijos, como dije antes, fue tan fuerte lo que nosotros recibimos, pero ¿qué influencia yo estoy dando a mi generación que está creciendo? Y no solo si tú eres padre, si tú eres tío, si tú eres abuelo, ¿qué influencia estamos ejerciendo sobre las generaciones nuevas que tenemos alrededor? ¿Cómo estamos actuando? Mire, todo eso de los políticos, de los que influyen y de todo lo demás gente, es una parafermaria que está ahí, es un aparato que se levanta. Pero realmente, la mayor influencia que el ser humano puede recibir es en el hogar. Porque si en el hogar se le dan buenas bases, cuando lo quieran influir con cosas negativas, va a repelerla esas cosas. ¿Por qué? Porque entiende lo que hay. Si tienes un hijo, o tu nieto, lo que sea, leyendo la palabra de Dios, llevándolo que aprenda a buscar, y cuando tenga una necesidad, ore, que clame al Señor, que sea educado, que tenga reacciones adecuadas, aún cuando en el colegio le sepan ofrecer otras cosas, y en las pandillas que andan por ahí le sepan ofrecer otras cosas, si tu hijo tiene un buen concepto y una buena base, va a repeler todo lo demás. No sé si me estoy explicando. Y yo se lo puedo decir porque eso yo lo viví en carne y flor. Cuando nosotros entendemos que en el hogar se imparten los valores de enseñanza y educación, y se transmite la moralidad principal. Querido, cuando vienen a la iglesia infantil los niños, los maestros se preparan a la clase, oran, algunos ayudan por ese tiempo que van a estar administrando los niños, pero que en 45 minutos que tenemos de reloj, no podemos impartir todo. La mejor formación sigue a la casa. Porque tú lo vienes los siete días, todos los días, todos los días. Y es ahí donde tiene que venir la palabra, es ahí donde tiene que venir la impartición. A veces queremos que Dios haga un milagro y decimos, Señor, haz un milagro, pero yo no pongo nada para que el milagro sea hecho. No pongo los medios para que mis hijos sean formados. Y dice la palabra de Dios, si hay falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Por lo tanto, no hay excusa. Cuando hay falta de sabiduría, hay que buscar al Señor para que Dios nos dé sabiduría. Mire, todos los que los padres hagan, todos los que los abuelos, todos los que los tíos hagan, por decirles solo algunos de los términos, todos los chicos de las generaciones más nuevas lo verán, lo invitarán y estarán queriendo asimilar o estarán asimilando lo que están viendo alrededor. Entonces, ¿cómo está siendo nuestra influencia hoy día? Algunos de mis hijos ya grandes y dicen, bueno, mis hijos ya están grandes, pero ¿qué de los que están viniendo en tu familia alrededor? ¿Qué de esas vidas? Miren, queridos, si ellos, como dije antes, te ven leer la palabra, ellos van a aprender a leer la palabra. Si te ven orar, van a aprender a orar. Si te ven buscar, ellos van a ser los que van a estar, permítanme la expresión, mamando desde la niñez, absorbiendo. Miren, como la leche materna tiene esa fuerza que la de los niños, que inclusive hasta les evita un montón de plagas y de microbios en su cuerpo y que se frían fuerte, dicen los especialistas, así aquellos que están con una buena asimilación de un buen entorno, se vuelven fuertes y hacen que todo el medio pueda ser repelido y pueda estar ellos conservándose de integridad. Hermanos, cuando nosotros estamos viendo quién nos ha influido y nos influye, pero nosotros hoy, ¿a quién influimos? Cuando nosotros pensamos también que nosotros tenemos, de pronto, en medio de un trabajo, en medio de un movernos, en medio de un andar, ¿cómo es tu influencia en el trabajo donde estás con los demás? ¿Cómo es tu hacer en medio de los demás? ¿Cómo es tu obrar en medio de los demás? ¿Está siendo un ejemplo? ¿Está influyendo para bien o está influyendo para mal? A veces entra un nuevo empleado y de pronto le dice, ¡ay, usted me ha dejado para que usted me enseñe cómo va el funcionamiento de esto! Dice, mira, yo te voy a enseñar, pero no le hagas problema porque el jefe ni cuenta se da. Tú haces esto, haz aquello. No, estamos siendo una mala tu influencia. ¿Cómo es tu influencia? ¿Estás aportando para el desarrollo adecuado de esa persona o estás atrofiando el desarrollo de esa persona? ¿Cómo es tu influencia en el trabajo? Estamos influenciando para que los que están ahí puedan decir, ¡Esta es una buena persona! Los otros robaban y éste no roba. Los otros mentían y éste no. Los otros contaron cuentos de todos los colores y éste no. ¿Cómo estamos influenciando en estos momentos? Queridos, también hay una influencia que de pronto la vemos y es en la iglesia misma. Nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de influenciarte a ti y de influenciar a todos los que vengan en cuanto a nuestros llamados, servicios, santidad, vida de consagración. No es mal, hermanos. Y en nuestra oración diaria, Señor, guárdanos que sepamos conducir a tu pueblo. Porque podemos poner el riesgo de influenciarles mal a ustedes. Pero todo aquello que ustedes están viendo que es para absorber, absorba a los hermanos. Porque de eso se trata. Esa ha sido mi realidad en mi vida y estos días cuando pusimos una foto que estamos mi esposo y yo en el Facebook. Y mi pastor escribió, esta es mi hija, y puso ahí unas palabras bonitas hacia mí. La veíamos con mi esposo y decíamos, es el corazón de la madre. Pero todo lo que yo veía que ellos me podían influenciar para bien, lo absorbí. Y los que no saben lo que hacían, lo desechaban. Pero nunca nos acordamos, y tal vez hablamos, nunca nos apartamos de la autoridad, ni dejamos de sentir que estábamos bajo autoridad. Porque ese es el secreto para poder tener una vida exitosa, perdón, pero una vida libre, una vida buena en el Señor. El que vive bajo autoridad tiene respaldo sobre su vida. Amén. Cuando nosotros vemos que de pronto aún los líderes de la congregación, cada uno de los que está trabajando en alguna área, o cada uno de los que está sin ser en cara de frente de un liderazgo, pero está colaborando en una área, hermanos, tiene la obligación, como la tenemos nosotros a nivel pastoral, tiene la obligación de enseñar, de transmitir valores, de mostrar la sujeción que hay en su vida. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo para que los otros que vienen creciendo se puedan conducir de la misma forma. Sabe que nosotros, las manías que nosotros tenemos, las transmitimos fácilmente a los demás. Si alguien, por ejemplo, tú encuentras a alguien sin que sea coincidencia, encuentra a alguien en una escalera sentada, por lo que contó la hermana Mirta, haciéndole la broma, encuentra a alguien en una escalera sentada y le empieza a transmitir el evangelio y la mujer viene al Señor. Supóngase, les voy a hacer un ejemplo porque en nada es así. La hermana Mirta sea una persona que no es puntual, que llega tarde y todo lo demás. ¿Cómo cree que se va a formar la persona que la hermana Mirta ha traído al exceso? Igual que ella. Por decirme a Mirta, usted sabe que lo hago en broma, mamá. No en broma, en ejemplo. ¿Y cuál? ¿Por qué? Porque lo que nosotros engendramos, así es. Si nosotros, de pronto, por ejemplo, damos el ejemplo, venimos temprano, estamos con ánimo, buscamos al Señor, todo lo demás, esa persona que ha venido con nosotros va a ser influenciada para actuar de la misma forma porque nosotros la estamos engendrando. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que ver muy bien qué estamos engendrando, qué estamos cuidando al que estábamos. A veces lo único que hacemos es una manga de rebeldes, no aquí, porque en Fuente Divina no pasa, en otros lugares, pero hacemos una manga de rebeldes, hacemos una manga de gente que no le gusta el servicio y alabamos a Dios por la iglesia que nosotros tenemos que es todo lo contrario. Pero, queridos, nosotros tenemos que pensar qué es lo que estamos engendrando. Porque no estamos predicando sólo para lo que somos hoy, estamos predicando para los que vendrán. Entonces, la idea es formar también este pueblo para que cuando vengan los otros sean abiertos los brazos y reciban gente formada de otra forma. Entonces, cuando nosotros pensamos cómo estamos formando los líderes que están trabajando, fíjese, un Juan influenció a un Andrés en la palabra de Dios, pero Andrés influenció a Pedro y Felipe influenció a Natanael. Cada uno en la Biblia tiene una influencia sobre los demás que hace un defecto tan grande. Fíjese usted que aún entre nosotros tenemos que pensar que aún en nuestras vidas, ¿quién es el mayor influenciador? Tiene que ser. Y el mayor influenciador de la historia es Cristo Jesús. Él lo ha hecho todo. Él lo ha dado todo. Ejemplo de entrega, ejemplo de solidaridad, ejemplo de servicio, ejemplo de santidad, ejemplo de todo lo que tú puedas pensar. Y esa es mi mayor influencia. Esa tiene que ser nuestra mayor influencia. Jesucristo ha tenido la mayor influencia de toda la historia, hermano. Y ha ejercido su influencia en la enseñanza de palabras, pero en la enseñanza de hechos también. Porque a veces podemos hablar mucho, pero actuar poco. O actuar desfavorablemente. Hermanos, los primeros cristianos con el Evangelio los primeros cristianos influenciaron tanto que cambiaron del mundo entero. Los que han querido destruir la Biblia por años y años. Pero la palabra de Dios tiene la influencia tan fuerte sobre las vidas que pueden cambiar las vidas, pueden transformar las vidas. Puedes hacer la vida que está en una situación más destrozada, recibe la palabra y es cambiada y es transformada. Hermanos, nosotros tenemos que entender, dice la palabra de Dios, en un momento determinado, nos habla acerca de la levadura. Y la levadura, queridos, usted sabe lo que es. Que se usa como fermento. Tiene la condición de alterar el lugar donde está. Si tú la pones entre harina, va a llegar a fermentar y va a alterar el medio que está. La levadura, en algunas partes de la escritura, no la mencionan como algo positivo. Pero en el texto que le voy a leer yo, sí. Fíjese, usted dice en Mateo 13, 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea que está haciendo comparación con el reino de Dios con la iglesia. El reino de Dios con la iglesia. ¿Y usted en iglesia? Amén. Amén. Por lo tanto, queridos, ¿cómo está siendo nuestra influencia? Fíjese que habla de la gran influencia que la iglesia puede tener en el mundo. ¿Cómo estamos influenciando nosotros como iglesia? ¿Cómo estamos nosotros alcanzando a otros? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios que cada uno de nosotros somos carta leída. Cada uno de nosotros. O sea que llegamos a la gente con una carta que puede ser leída. Una carta transparente. No ocultamos nada. Nuestra santidad está ahí. Nuestra forma de conducirnos. Nuestra forma de hablar. Nuestra forma de movernos. Toda nuestra mente, nuestros pensamientos, todo es transparente y santo. Esa es la idea que dice. Esa. Cuando dice, somos carta leída. Y de eso se trata. Hermanos, si los discípulos de Jesús son fieles, tú eres un discípulo del Señor. Tú eres alguien que está siguiendo al Señor. Si nosotros somos fieles, podemos llegar a tener una influencia sobre los demás tan fuerte, pero tan fuerte, que aún las vidas pueden ser motivadas y cambiadas por nosotros. No por nosotros, usted me entiende lo que hay que decir, por nuestro actual, como ejemplo. Hermanos, nosotros tenemos que pensar que tenemos que ser aquellas vidas que influencian a los que están alrededor. Pero una iglesia negligente, que no cuida su vida en el camino, la influencia será una influencia desastrosa. Dice la palabra del Señor a una iglesia de Apocalipsis, por lo tanto, si eres negligente, te vomitaré de mi bomba. Querido, uno vomita lo que lo tiene harto, lo que lo tiene agotado, lo que no da más, lo que está aquí que le sube y le baja. ¿Sabe lo que es alguna vez que le vomitó? Eso. Y a eso nos pasará, y pasará a Dios nos libre y nos guarde a aquellos que están siendo una iglesia negligente. Mire, ¿a cuánto de nosotros nos gustaría ser una influencia y nos gusta ser una influencia? ¿A ti te gusta ser una influencia? Pregúntale a quien está al lado, ¿te gusta ser una influencia? Miren, el secreto para ser una verdadera influencia no está en el esfuerzo físico que nosotros podamos ser y que nosotros tanto mental y todo lo demás. Está en buscar a Dios y que Él te da la gracia para poder ser un hijo de Dios. Y cada día ir cambiando nuestro interior para poder transmitir a los demás lo que realmente Cristo quiere que transmita. Querido, es necesario tener una intimidad con Dios y un carácter rendido del Señor, una vida rendida del Señor, amar más allá de todas las cosas para poder llegar a influenciar al pueblo adecuadamente, para llegar a influenciar a la familia adecuadamente, para llegar a influenciar el barrio adecuadamente, para llegar a influenciar la ciudad y donde tú te mueres. Hermano, hemos sido llamados para ser pueblo de Dios, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Por lo tanto, queridos, tu responsabilidad y mi responsabilidad era demostrar a Cristo donde quiera que vayamos. Y si Cristo fue la influencia perfecta y sigue siendo la influencia perfecta en la forma de hablar, de expresarnos, de todo lo que ha hecho, ¿cómo nosotros no vamos a buscar imitar al Señor? ¿Cómo no vamos a cuidar nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo no vamos a cuidar la relación con los demás? ¿Cómo no vamos a estar cuidando nuestro testimonio ante los demás? Que la gente no tenga que decir, mira, yo he escuchado en los evangélicos, pero mira, para ser como tú más vale nada. No, queridos. Nuestro ejemplo tiene que ser en todas partes, tal como el Señor quiere que sea. Vidas transparentes, que se mezclen con los demás. No que se aislen, que se mezclen, pero que no se contaminen de los demás. Miren, hermanos, los resultados serán un vidas de olor fragante que todo el mundo que está alrededor quiera decir, yo quiero ser como esta persona. Hermanos, tenemos que ser vidas que nos determinemos a que la gente que está alrededor nuestro pueda ser influenciada por nuestro buen actuar. Miren, hermanos, Dios va abrir puertas delante de ti, sin lugar a duda, para que tú puedas influenciar a muchas personas. Amén. Y para que puedas conectarte y que puedas relacionarte y todo lo demás. Y Él, inclusive, va a llegar en estos tiempos a ver nuevos escenarios donde tú y yo nos podamos mover con libertad. Amén. Porque Dios quiere, en estos últimos tiempos, que están tan venidos abajo de la sociedad, tan desastrosamente moviéndose, creo que en estos tiempos Dios anhela una iglesia que pueda estar mezclada en la sociedad para tener la luz en medio de las tinieblas. Amén. Para hacer sal a las vidas que están en sitio. Amén. Querido, para que pueda ser levadura, dileudar una buena masa ahí donde realmente la cosa no está funcionando. Amén. Nosotros tenemos que pensar que no necesitamos tanto impresionar a la gente con lo que son estudios bíblicos y todo lo demás. Necesitamos impresionar a la gente con nuestra vida de testimonio. Amén. Amén. Aquí hay gente que es tanto local como extranjera. Y cuando nosotros, usted sabe muy bien que cuando muchos de ustedes han venido a la iglesia, ya sea nacional o extranjero, y bueno, ahora hay un montón que gracias a Dios somos nacionales también. Y esta es nuestra tierra y estamos aquí para morir en nuestra tierra. Amén. Hermanos, aquí lo que nosotros queremos es ver tú caminar tu testimonio. Amén. Porque la carta puede estar súper desarrollado todo lo que era. Levantaba la ofrenda, abría la puerta, cerraba aquello. Pero si aquí no hace nada y no tiene voluntad de hacer nada, de nada me vale. Bueno, vale. Perdón que sea tan fuerte, pero ¿me entiendes lo que le quiero decir? Así es, así es. Cuando nosotros pensamos en esto, querido, que nosotros decimos, no se refiere a todo lo que sepas, sino a lo que realmente tienes disposición para hacer. Posiblemente podemos saber toda la Biblia, pero si no estamos siendo la buena influencia alrededor nuestro, y no estamos caminando como el Señor quiere que caminemos, de nada nos vale saber la Biblia de Tafá y Tafá. De nada nos va. Tiene que haber un testimonio, un altar. Miren, hermanos, nuestra actitud debe ser la de hacer una inversión intencional en las vidas que están alrededor. Amén. Yo me tengo que proponer ser una buena influencia. Amén. No decir, bueno, sí, sí, oye, te dije adecuadamente, te dijo, bueno, ahí está. No. Siéntalo y pídele perdón y dile, mira, perdón, hijo, hoy no te pegué adecuadamente. ¿Por qué? Porque así le explicas la situación. Porque tus hijos se lograrán para siempre en su corazón. Y verán también la enseñanza que tú le estás dando. Si de pronto hay cosas que arreglar, hay cosas que arreglar. Miren, nuestra actitud debe ser intencional y debemos cambiar para que los demás sean influenciados para bien. Dice la Biblia que nuestro caminar tiene que ser distinto para que los más débiles puedan encontrar en nosotros un ejemplo. Y a veces decimos, bueno, yo soy así en mi carácter, bueno, yo soy así, me hago lo que quiera en mi cuerpo, bueno, yo soy así, no me importa lo que sea. Miren, no, queridos, los demás que son debiles alrededor de nuestro pueden caer por una mala actitud nuestra. Entonces debemos cuidar nuestras actividades. Hermanos, necesitamos continuamente estar haciendo depósitos positivos, por decirlo así, en las vidas que están alrededor de nuestro. Muchas veces los más cercanos sufren las peores consecuencias de nuestro carácter, nuestra forma de ser. ¿Cuánto tenemos que arreglar en nuestra vida, queridos, para que nuestra influencia pueda ser adecuada? Este mundo ejerce una influencia, pero yo te pregunto a ti y me pregunto yo, ¿qué influencia estamos ejerciendo como hijos de Dios? ¿Qué influencia estamos ejerciendo ahí nosotros como cristianos que decimos ser? ¿Qué influencia estamos ejerciendo? ¿No será que hay cosas que tenemos que arreglar? ¿Actitudes que tenemos que cambiar? ¿No será que hay situaciones en nuestro hogar que tenemos que cambiar? ¿Qué influencia que nosotros estamos ejerciendo entre los demás? Yo siempre digo que si nosotros estamos de cualquier forma en la iglesia, la influencia que vamos a ejercer en la gente nueva que viene va a estar de cualquier forma en la iglesia. Si nosotros estamos de cualquier forma en nuestro caminar diario, la influencia que tenemos en el caminar diario va a influir a las demás personas. Queridos, ¿qué influencia estamos ejerciendo nosotros como hijos de Dios en donde quiera que nos movemos? Cierra tus ojos por un momento. Señor, en esta mañana, a la luz de tu palabra, Señor, y viendo lo que tu palabra dice, Señor, y como fue leído aún en Filipenses, Señor, y entendiendo que dice en tu palabra que lo que aprendimos y recibimos y oíste y sigisteis en mí es tu hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, tú nos enseñas en tu palabra que hay una conducta y hay una vida que tenemos que mejorar para ser la mejor influencia de las personas. En esta mañana, tú conoces cada uno de los que estamos en este lugar. Tú sabes aquellas vidas, Señor, que están teniendo un esfuerzo y una vida en cada momento para poder influir en los demás de forma adecuada. Pero, Señor, tú sabes también aquellos que están luchando con situaciones que a veces el enemigo tiene ahí y les ata para impedir que sea una influencia adecuada. Señor, Señor, que en esta mañana podamos recapacitar y que cada día de nuestras vidas podamos plantearnos y pensar cómo estoy influyendo en dondequiera que yo me muevo. ¿Cómo estoy influyendo dondequiera que yo ande? ¿Cómo estoy influyendo dondequiera que yo estoy actuando? ¿Cómo estoy influyendo? ¿Estoy transmitiendo la vida de Cristo dondequiera que yo voy? ¿Mi hablar es la forma de hablar adecuada de un cristiano? ¿Cómo me muevo en medio del trabajo? ¿Cómo estoy influyendo en mis hijos? ¿Están viendo el ejemplo adecuado? ¿Cómo estoy influyendo en mis nietos, en mis sobrinos, en todo el entorno? ¿Cómo estoy influyendo en la iglesia misma? ¿Cómo estoy influyendo en mi actuar? ¿Cómo estoy influyendo en este tiempo? ¿No será que la influencia de este mundo pecaminoso es más fuerte en mí que de pronto en cada uno de nosotros? ¿Es más fuerte que en lo que nosotros podemos influenciar a los demás en forma positiva? Es una mañana para replantearnos cosas, hermanos. Para replantearnos cosas. ¿Cuántos han dejado de buscar al Señor y tener el altar familiar? ¿Y los hijos no están viendo un buen ejemplo? Tal vez están creciendo sin verlo orar, sin verte buscar al Señor, sin tomarse de la mano. Pero están viendo gritos, están oyendo gritos, están viendo malas actitudes, malos alemanes. Queridos, es tiempo de revertir aquella situación que está en nosotros, para que podamos ser verdaderos cristianos. ¿Cómo estás actuando como un hombre o como una mujer que está sirviendo al Señor? ¿Las motivaciones son las adecuadas y para actuar en ser adecuado o no? Que en este día pueda haber un replanteamiento de esto en nuestros corazones. Que en este día pueda haber un replanteamiento nuestro y pensemos, Señor, Señor, yo quiero hacer de la mejor forma lo mejor que tenga que hacer. Señor, sólo Tú nos puedes ayudar y dar la gracia. Sólo Tú nos puedes ayudar, Señor, y llegar a que se produzcan los cambios alegrados en nuestras vidas. Sólo Tú, Señor. Sólo Tú nos puedes ayudar. Señor, en este día, sabemos también que llegará el momento cuando daré la cuenta delante de Ti, de aquello que Tú nos has dado y nosotros lo hemos valorado y hemos menospreciado y no hemos sido la mala influencia que deberíamos ser. Señor, cuando estemos delante de Ti no tendremos excusas y tendremos que ahí vernos tal como somos o como hemos sido. Señor, estamos delante de Tu presencia hoy para alimentar nuestras vidas. Y para decir, Señor, perdónanos. Si hasta aquí hemos hecho más cosas, no las hemos hecho como debiéramos. A partir de ahora, Señor, yo quiero hacer bien las cosas. Y cada minuto de esta semana podamos plantearnos lo que hizo Jesús, yo quiero hacer. Lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús. Y lo que Jesús me habla es su palabra. Lo que Dios me habla es su palabra. Yo quiero actuar. Yo quiero hacer. No quiero dejar caer ni una sola de sus palabras. Porque el mundo tiene que conocer que en estos tiempos, donde no hay moral, hay un pueblo cristiano que tiene moral. Donde no hay vida, en las palabras, hay un pueblo que tiene vida. Donde hay muerte, en el actuar, hay un pueblo que tiene vida en el actuar. Que hay hombres y mujeres que están mandando sea positiva. Que nuestro andar sea positivo. Que nuestro actuar sea positivo. Señor, hoy delante de Ti estamos aquí, Señor de todos. Delante de Tu presencia. Podremos disimular ante los hermanos. Podremos disimular ante otros. Pero delante de Ti, Señor. Tú sabes nuestro actuar. Por eso hoy estamos aquí. Y te decimos, venos aquí, Señor. Venos aquí. Para el Señor cambiar lo que tengamos que cambiar. Y reforzar lo que tenemos que reforzar. Para hacer un testimonio, donde quiera que vayamos, de que Tú estás con nosotros. Que Tú vienes en mí, Señor. Y que Tu gloria es vista en mi vida. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!